No me arrepiento por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tus errores es excepción del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortes las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortes las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida ¡Ah! ¡Ah! Suavecito Dale mambo Bebe La pionera del mambo, señores Ritmo estudio Las pioneras del mambo Y no me arrepiento de estar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar, no me cortes las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte, aunque sea en otra vida Ritmo Estudio Ahí Suavecito Disfruta Llegó tu doñita La pionera Del mambo Del mambo Dale swing, dale swing Dilma ¿Vale hecko sin laerschela? La Pena Una 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 Gracias.